¿Qué onda squad? ¿Qué creen? El tío Fanta tiene una super promo para ustedes. Y es que si compran Fanta con el código Fanta Squad en Rappi del 20 de noviembre al 5 de diciembre, podrán ganar un kit Fanta más escabeche. Y también la oportunidad de tener un meet and greet con nosotros.